A ver, me la contás de nuevo, por favor. ¿Sabés lo que es realmente difícil, querido Bonifati y Carlos Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país. Pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque... estamos entrando al mundo. ¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago? Hace trabajar la guita. ¿O metete a importar? ¿Importar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Pero mira lo que dice. Dios, viejo, no. Maquinaria son maquinaria. Botiquines son botiquines. Están ahí, los poderes los podés tocar. ¡Es portar! Finalmente, es imperativo contestar esta pregunta. ¿Qué necesita el sindordano común? There's one answer only. Freedom. Complete freedom. Freedom in the full meaning of the words. Solamente hay una respuesta. Libertad. Libertad completa. Libertad en el pleno sentido de la palabra. If we want a free world, we must fight for a free economy. Si querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre. La fábrica de colchones suspendió por 15 días el personal. La de Cortina Americana quebró. ¿Quién? Y me dijeron, el Choco Garófalo. El Choco Garófalo cantó el Pagadíos. ¿Te acordás cuando pasaba con el Torino? Ahora va a ir a tocar. Toma, go, ya va a ir. Don Rubén. Cobrase. Ahí tiene. ¿Qué es esto? Bolsa para basura. Dice que si no las quiere, las lleve de vuelta. ¿Plata? No hay.